Después de que se evidenciaran grietas y deficiencias estructurales en el CDI de la Ciénaga de la Virgen en la Perimetral, el distrito ha decidido intervenir esta edificación al beneficio de centenas de niños de Olaya, Líbano, Boston, La Candelaria y otros sectores de la zona. Por eso hoy anunciamos con gran alegría el inicio de obras de mejoramiento en infraestructura, donde se ubica el Centro de Desarrollo Infantil de Ciénaga de la Virgen en la Perimetral. En este Centro de Desarrollo Infantil se atienden 300 niños y niñas. Con estas readecuaciones que comprenden trabajos en la estructura del CDI, como también en lugares de esparcimiento de niños, surge como una oportunidad inmejorable para la atención de la primera infancia de este sector de la ciudad. Con estas obras de mejoramiento se estará mejorando las condiciones de la iluminación, las puertas de las aulas, los baños, la cocina, también el parque infantil. Con estas intervenciones se garantiza una atención de calidad para nuestros pequeños. De ahora en más será cuestión de tiempo para guardar por los trabajos de reestructuración en el Centro de Desarrollo Infantil de la Ciénaga de la Virgen. Las obras también comprenderán la instalación de luminarias de alumbrado público, embellecimiento general, baterías sanitarias y tuberías hidráulicas. Las obras de la Ciénaga de la Ciencia